Música Todos somos arquitectos de nuestro destino. Este se basa en la toma diaria de nuestras decisiones. Para bien o para mal, siempre estamos decidiendo. La clave es saber, uno, qué queremos. Dos, sentir un poderoso deseo de alcanzarlo. Tres, trabajar con entusiasmo para conseguirlo. Cuatro, disfruta tu trabajo. Y cinco, entender que el método a cierto error ayuda a crecer partiendo de los errores. No de los fracasos, porque fracaso es quien no intenta. Fracasado es quien no va en busca de sus sueños. Fracasado es quien no cree en el potencial de su vida. Para el viejo filósofo de Güemes, las caídas forman parte del círculo virtuoso del aprendizaje. Los grandes creadores no han tenido tiempo para lamentarse, ni miedo para equivocarse. Han surgido de grandes errores, porque han aprendido de ellos. Han hecho una reingeniería, de la que ha emanado una excepcional creatividad, un talento, una fortaleza, que ellos desconocían. Los abuelos dicen que la peor decisión es la indecisión. El humor del viejo filósofo de Güemes dice, en mi casa no tengo problemas. Quince días manda mi vieja, el resto obedezco yo. El humor del viejo filósofo de Güemes dice, en mi casa no tengo problemas.